He escogido a DRE de temas muy diferentes precisamente, de para demostrar que los requisitos de cientificidad y deben aplicarse a cualquier tipo de indagación. Cuanto he dicho se refiere a la artificiosa oposición entre tesis científica y tesis política. Se puede hacer una tesis política observando todas las reglas de cientificidad necesarias. Puede darse también una tesis que relate una experiencia de información alternativa mediante sistemas audiovisuales en una comunidad obrera, será científica en tanto que documente de modo público y controlable mi experiencia y permita a cualquiera rehacerla, sea para obtener los mismos resultados, sea para descubrir que mis resultados son casuales y que en realidad no se deben a mi intervención sino a otros factores que yo no he tenido en cuenta. Lo bueno de un procedimiento científico es que nunca hace perder tiempo a los demás, también trabajar si, yendo el surco de una hipótesis científica para descubrir después que hay que refutarla es hacer algo útil bajo el impulso de una propuesta precedente. Si mi tesis sirve para animar a alguien a efectuar otras experiencias de contrainformación entre obreros, aunque mi suposicio, les fueran ingenuas, he logrado algo útil. De esta manera se ve que no hay oposición entre tesis científica y tesis política. Por otra parte puede decirse que todo trabajo científico, en tanto que contribuye al desarrollo de los conocimientos de los demás, tiene siempre un valor político positivo, tiene valor político negativo y u toda acción que tienda a bloquear el proceso de conocimiento. Ya habéis visto cómo se puede hacer una tesis científica sin hacer uso de logaritmos ni probetas. Temas histórico-teóricos o experiencias ¿En caliente? Más llegados a este punto, nuestro problema inicial se presenta reformulado de otro modo, ¿qué es más útil, hacer una tesis de erudición o una tesis ligada a experiencias prácticas, a compromisos sociales directos? En otras palabras, ¿qué es más útil, hacer una tesis en que se hable de autores célebres o de textos antiguos o una tesis que me imponga una intervención directa en la contemporaneidad, sea esta de orden teórico, por ejemplo, el concepto de beneficio en la ideología neocapitalista, o de orden práctico, por ejemplo, investigación sobre la condición de los chabolistas de la periferia de Roma? La pregunta es ociosa de por sí. Cada uno hace lo que le apetece y si un estudiante ha pasado cuatro años estudiando filología románica nadie puede pretender que se ocupe de los chabolistas, del mismo modo que sería haber surdo pretender un acto de humildad académica por parte de alguien que haya pasado cuatro años con Danilo de Ulci, pidiéndole que escriba su tesis sobre los reyes de Francia. Pero supongamos que la pregunta la hace un estudiante, que en crisis que se pregunta para qué le sirven los estudios universitarios y especialmente la experiencia de la tesis. Supongamos que este estudiante tenga intereses políticos y sociales evidentes y que le dé miedo traicionar su bouquección dedicándose a temas librescos. Si esta persona está ya introducida en una experiencia político-social que le deja entrever la posibilidad de extraer de ella un discurso concluyeme, estará bien que se plantee el problema de cómo tratar científicamente su experiencia. Pero si esta experiencia no existe entonces me parece que la pregunta sólo expresa una inquietud noble pero ingenua. Ya hemos dicho que la experiencia de investigación impuesta por la tesis sirve siempre para nuestra vida futura, tanto profesional como política, y no tanto por el tema que se elige como por el adiestramiento que supone. Por el uso del rigor, por la capacidad de organización del material que requiere. Paradójicamente puede decirse que un estudiante con intereses políticos no los traicionará aunque haga una tesis sobre la utilización de los pronombres de Mostrati, vos en un escritor de botánica del siglo XVIII. O sobre la teoría del ímpetus en la ciencia anterior a Galileo. O sobre la geometría no euclidiana. O sobre los albores del dircho eclesiástico. O sobre una secta mística. Cero sobre la medicina árabe medieval. O sobre el artículo del código de derecho penal concerniente a la perturbación de actos públicos. También se pueden cultivar intereses políticos, por ejemplo sindicales, haciendo una buena tesis histórica sobre los movimientos obreros del siglo pasado. Se pueden comprender las exigencias contemporáneas de contrainformación entre las clases subalternas estudiando el STI, LO, la difusión, las modalidades productivas de las silografías populares en el período de Renacimiento. Y cuestos a polemizar, a un estudiante que hasta el día de hoy sólo haya tenido actividad política y social, le aconsejaría precisamente una de estas tesis, antes que la narración de las propias experiencias directas, porque está claro que el trabajo de tesis será la última ocasión que tendrá para adquirir conocimientos históricos, teóricos y técnicos y para aprender sistemas de documentación, así como para reflejar de manera más amplia las posiciones teóricas o históricas de su propio trabajo político. Naturalmente sólo se trata de mi opinión. Pero por respetar una opinión diferente me pongo en el lugar de quien, metido en una actividad política, quiera Enrique, hacer su tesis con su trabajo y sus experiencias de trabajo político con la redacción de la tesis. Es posible y se puede hacer un estupendo trabajo, pero es preciso decir con claridad y severidad extremadas una serie de cosas, precisamente en defensa de la respetabilidad de empresas de este tipo. A veces sucede que el estudiante emborrón a un centra, en arde páginas unidas a transcripciones de discusiones. Relaciones de actividades estadísticas a menudo tomadas de cualquier trabajo precedente, y presenta su trabajo como tesis política. Y otras veces sucede que el tribunal, por pereza, por demagogia o por incompetencia, da el trabajo por bueno. Y sin embargo se trata de una payasa, da y no sólo respecto de los criterios universitarios, sino precisamente respecto de los criterios políticos. Hay un modo serio y un modo irresponsable de hacer política. Un político que decide un plan de desarrollo sin tener información suficiente sobre la situación de la sociedad no es más que un payaso, cuando no un criminal. Y se puede hacer un pésimo favor a la propia adscripción política elaborando una tesis política privada de requisitos científicos. Ya hemos dicho en 2.6.1. ¿Cuáles son estos requisitos y cómo son esenciales también para una intervención política seria? Recuerdo a un estudiante que se examinaba sobre los problemas de las comunicaciones de Massa Sasse, curando que había hecho una encuesta, sobre el público televidente entre los trabajadores de cierta zona. En reality, Dad había interrogado, magnetofón en mano, a una 12, nada de relojeros durante dos viajes en tren. Era natural que lo que resultaba de estas transcripciones de opiniones no fuera una encuesta. Y no sólo porque no cumplía los requisitos de verificabilidad de toda encuesta que se precie, sino también porque los resultados a que se llegaba eran perfectamente imaginables sin necesidad de hacer la encuesta. Exactamente igual, por poner un ejemplo, puede preverse que de 12 personas sentadas a una mesa, la mayoría dirán que les gusta ver los partidos en directo. Por eso presentar una pseudo-encuesta para llegar a este precioso resultado es una payasada. Y es un autoengaño para el estudiante que cree haber obtenido datos objetivos cuando en realidad sólo ha confirmado de manera aproximativa sus propias opiniones. Ahora bien, el riesgo de superficialidad ronda especialmente a las tesis de carácter político por dos razones. Porque en una tesis histórica o filológica existen meto, dos tradicionales de investigación a los que él investiga. Dorne no puede sustraerse mientras que en trabajos sobre fenómenos sociales en evolución muchas veces el método tiene que ser inventado, por eso una buena tesis política es a menudo más difícil que una tranquila tesis histórica. Porque en muchos casos la metodología de la investigación social a la americana ha consagrado los meto, dos estadísticos cuantitativos y ha producido gran cantidad de trabajos que no sirven para la comprensión de fenómenos reales, por consiguiente muchos jóvenes politizados adoptan una actitud de desconfianza hacia esta sociología, que como mucho es sociometría, acusando la de estar al servicio del sistema, del cual es cobertura ideológica, pero como reacción a este tipo de investiga. Si aún se tiende simplemente a no investigar, transformando la tesis en una sucesión de panfletos, de consignas o afirmaciones meramente teóricas. ¿Cómo evitar este riesgo? De muchas maneras, revisando investigaciones serias sobre temas análogos, no lanzándose a un trabajo de investigación social si no se ha seguido por lo menos la actividad de un grupo ya maduro, haciéndose con algunos métodos de recogida y análisis de datos, no presumiendo de hacer en pocas semanas trabajos de interacción que de ordinarios son largos y costosos. Pero como los problemas cambian según los campos, los temas y la preparación del estudiante, y además no se pueden dar consejos genéricos, me limitaré a po, ni un ejemplo. Escogeré un tema novísimo sobre el que no parecen existir precedentes de investigación, un tema de actualidad candente con indudable trasfondo político, ideológico y práctico, y que muchos profesores tradicionales definirían como meramente periodístico o el fenómeno de las emisoras de radio independientes. 3 de junio del 11, ¿Cómo transformar un tema de actualidad en tema científico? Sabemos que en las grandes ciudades italianas han surgido docenas y docenas de estas emisoras que existen. 2, 3, incluso 4 en centros urbanos de 100.000 habitantes, que surgen por todas partes. Que son de tipo político o de tipo comercial. Que tienen problemas legales pero que la legislación es ambigua y está en continua evolución, y desde el momento en que escribo, o hago la tesis, hasta el momento en que este libro salga, o la tesis sea discutida, la situación habrá cambiado. Por ello, antes que otra cosa tendré que definir con exactitud el ámbito geográfico y temporal de mi indagación. Podría ser solamente las radios libres en Italia de 1975 a 1976, pero la indagación tendrá que ser completa. Si decido examinar sólo las radios milanesas, sean las radios milanesas, pero todas. En caso contrario mi indagación será incompleta porque a lo mejor omite la radio más significativa en cuanto a programas, nivel de audiencia, composición cultural de sus animadores o situación periferia, barrio, centro. Si decido trabajar con una muestra nacional de train, ta radios, de acuerdo, pero tengo que establecer los craid, ríos de selección de la muestra y si la realidad nacional es que por cada cinco radios políticas hay tres comerciales, o por cada cinco de izquierda una de extrema derecha, no debo escoger una muestra de treinta radios veintinue, ve de las cuales sean políticas y de izquierda, o viceversa, pues en tal caso doy una imagen del fenómeno a medida de mis deseos o de mis temores y no a medida de la situación real. También podría tomar la decisión, y nos encontramos de nuevo con la tesis sobre la existencia de los centauros en un mundo posible, de renunciar a la indagación sobre las radios tal como son para proponer a cambio un proyecto de radio libre ideal. Pero en tal caso por un lado el proyecto tiene que ser orgánico y realista, no puedo supo, ni la existencia de aparatos que no existen o que no están al alcance de un pequeño grupo particular, y por otro no puedo hacer un proyecto ideal sin tener en cuenta las líneas directrices del fenómeno real, para lo cual, siguiendo con el mismo caso, es indispensable una investigación preliminar sobre las radios existentes. Después tendrí que hacer públicos los parámetros de mi definición de radio libre, esto es, hacer públicamen, de reconocible el objeto de la investigación. Entiendo por radio libre sólo una radio de izquierda, o una radio hecha por un grupo pequeño en situación semi-legal y en territorio nacional, o una radio no dependiente del monopolio estatal, aunque por casualidad se trate de una red muy articulada con propósitos meramente comerciales. Cero he de tener presente el parámetro territorial y consideraré radio libre sólo una radio de San Marino o de Montecarlo. Elija lo que elija, tengo que dejar claros mis criterios y explicar porque excluyos ahí, estos fenómenos del campo de la investigación. Obviamente los criterios han de ser razonables, o los términos que uso han de ser definidos de modo no equivoco, puedo decidir que para mí sólo son radios libres las que expresan una posición de extrema izquierda, pero entonces habré de tener en cuenta que comúnmente con el término radios libres se denomina también a otras radios, y no puedo engañar a mis lectores haciéndoles creer que hablo tan bien de ellas o que éstas no existen. En tal caso tendré que especificar que no estoy de acuerdo con la apelación radios libres aplicada a las radios que no quiero examinar, pero la exclusión tendrá que estar argumentada, o aplicar un término menos genérico a las radios de que me ocupo. Llegado a este punto tendré que describir la estructura de una radio libre desde los puntos de vista organizativo, económico y jurídico. Si en unas trabajan profesiona, les con dedicación plena y en otras trabajan militantes que van turnándose, habrá que construir una tipología organizativa. Habré de mirar si todos estos tipos tienen características comunes que sirvan para definir un mode, lo abstracto de radio independiente, o bien si el término. Radio libre cubre una serie muy informe de experiencias muy diversas. Comprenderéis ahora por qué el rigor científico de este análisis es también útil a efectos prácticos, pues si yo quisiera montar una radio libre tendría. Radio 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 beta gamma delta aurora centro pop canale 100. Operadores profesionales. Predominio de música. Presencia de publicidad. Caracterizada ideológicamente de modo explícito. Que saber cuáles son las condiciones óptimas para su fancionamiento. Para construir una tipología fidedigna podría, por ejemplo, proceder a la elaboración de un cuadro que contenga todas las características posibles confrontadas con las diversas radios que examinamos. Pondré en vertical las características de una radio determinada y en horizontal la frecuencia estadística de determinadas características. Es un ejemplo puramente orientativo y de dimensiones muy reducidas que comprende cuatro parámetros, la presencia de operadores profesionales, la proporción música-palabra, la presencia de publicidad y la caracterización ideológica, aplicados a siete radios imaginarias. Un cuadro de este tipo me diría, por ejemplo, que radio pop está formada por un grupo no profesional con caracterización ideológica explícita que transmite más música que comentarios y que acepta publicidad. Al mismo tiempo me diría que la presencia de publicidad o el predominio de la música sobre los comentarios no se opo, ene necesariamente a la caracterización ideológica, dado que encontramos dos radios en esta situación mientras que sólo hay una con caracterización ideológica y predominio de la palabra sobre la música. Por otra parte, no existe ninguna que sin estar ideológicamente caracteriza, da, no tenga publicidad y haga prevalecer lo hablado. Y así sucesivamente. Este cuadro es meramente hipotético y contiene pocos parámetros y pocas radios, por tanto, no permite extraer conclusiones estadísticas dignas de fe. Sólo era una sugerencia. Ahora bien, ¿cómo se obtienen estos datos? Las fuentes son tres, los documentos oficiales, las declaraciones de los interesados y el registro de escucha. Datos oficiales. Son siempre los más seguros, pero sobre y las radios independientes existen pocos. Como regla, hay que registrarse ante las autoridades encargadas del orden público. Además tendría que haber un acta constitutiva de la sociedad ante notario o algo por el estilo, pero no es evidente que ésta se pueda ver. Si se llegara a una reglamentación más precisa podrían encontrarse más datos, pero de momento no hay otra cosa. Tened también en cuenta que forman parte de los datos oficiales el nombre, la frecuencia y las horas de actividad. Una tesis que proporcione al menos estos tres elementos de todas las radios ya constituiría una contribución útil. Las declaraciones de los interesados. Se interroga a los responsables de la radio. Lo que dicen constituye un dato objetivo siempre que quede claro que se trata de lo que han dicho ellos y siempre que los criterios de obtención de las entrevistas sean homogéneos. Se intentará elaborar un cuestionario a fin de que respondan todos a todos los temas que consideramos importantes y que la negativa a responder sobre cierto problema quede registrada. No digo que el cuestionario haya de ser seco y esencial, hecho de sí es y no es. Si cada director suelta una declaración programática, la grabación de todas estas declaraciones podrá constituir un documento útil. Entendámonos bien sobre la noción de dato objetivo en un caso de este tipo. Un director dice, nosotros no tenemos objetivos políticos y no nos financia nadie, nada nos garantiza que esté diciendo la verdad, pero el hecho de que el que emite haga tal presentación pública es un dato objetivo. Como máximo podrá refutarse esta afirmación por medio de un análisis crítico de los contenidos transmitidos por esa radio. Con lo que pasamos a la tercera fuente de información. Registros de escucha. Es el aspecto de la tesis en que notaréis la diferencia entre el trabajo serio y el trabajo de aficionados. Conocer la actividad de una radio independiente significa haberla seguido durante unos cuantos días, digamos una semana, hora a hora, elaborando una especie de radio programa en que conste que transmiten y cuando, de qué longitud son los programas, cuánta música hay y cuánto hablan, quién participa en los debates, si los hay, y sobre qué temas, y así sucesivamente. En la tesis no podréis poner todo cuanto han transmitido durante la semana, pero si reproducir algunos ejemplos significativos, comentarios a canciones, aplausos durante. Un debate, maneras de dar una noticia, de los cuales surja un perfil artístico, lingüístico e ideológico de la emisora en cuestión. Existen modelos de registros de escucha de radio y televisión elaborados durante varios años por Arci, de Bolonia, donde los encargados de la audición han proceda ido a pronometrar la longitud de las noticias, la utilización de ciertos términos y así sucesivamente. Una vez hecha esta indagación en varias radios podréis proceder a las comparaciones, por ejemplo, cómo ha sido presentada la misma canción o la misma noticia de actualidad en dos o más radios diferentes. Podréis también comparar los programas de las emisores estatales con los de las radios independientes, proporción música-palabra, proporción de noticias y entretenimiento, proporción de programas y publicidad, trapección de música clásica y ligera, de música italiana y extranjera, de música ligera tradicional y música ligera joven, y así sucesivamente. Como veis, de una escucha sistemática con magnetofón y lápiz al alcance de la mano se pueden extraer muchas conclusiones que tal vez no surgían de las entrevistas con los responsables. A veces la simple comparación de los diferentes clientes publicitarios, proporción de restaurantes, cines, editorialis, etc., puede deciros algo sobre las fuentes de financiación que si no estarían ocultas de una radio determinada. La única condición es que no procedáis por impresio, neso por conclusiones atolondradas del tipo, si a medio día transmite música pop y publicidad de la Panamerican, esto quiere decir que es una radio filoamericana, pues también se trata de saber que ha transmitido a la una, a las dos, a las tres, y el lunes, el martes y el miércoles. Si las radios son muchas solo tenéis dos caminos, o escucharlas todas, constituyendo un grupo de escucha con tantos magnetófonos como radios, y es la solución más seria, pues así podéis comparar las diferentes radios en una misma semana, o escuchar una por semana. Pero en este último caso tendréis que trabajar duramente para oírlas una después de otra sin quitar homogeneidad al periodo de escucha, que no puede prolongarse durante seis meses o un año, dado que en este sector las mutaciones son rápidas y frecuentes y no tendría sentido compa, rar los programas de Radio Beta en enero con los de Radio Aurora en agosto, porque durante este tiempo quien sabe que ha sido de Radio Beta. Admitamos que todo este trabajo haya sido bien hecho, ¿qué queda por hacer? Muchísimas cosas. Cito algunas. Establecer índices de escucha, no existen datos oficia, les y no se puede confiar en las declaraciones de los responsables, la única alternativa es un sondeo con el método de llamadas telefónicas al azar, ¿qué radio escucha en este momento? Es el método utilizado por la RAI, pero requiere una organización específica un poco costosa. Renunciar a la investigación antes de dedicaros a registrar impresiones personales como la mayoría escucha Radio Delta, solo porque cinco AMI, voz nuestros dicen que la escuchan. El problema de los índices de escucha os muestra como también puede trabajarse científicamente sobre un fenómeno tan contemporáneo y actual, pero también lo difícil que es lograrlo, mejor una tesis de historia de Roma, es más fácil. Tomar nota de la polémica en la prensa y de los eventuales juicios sobre cada una de estas radios. Hacer una selección y un comentario orgánico de las leyes al respecto y explicar cómo las eluden o cumplen las emisoras y qué problemas surgen. Documentar las posiciones al respecto de los diferentes partidos. Intentar establecer cuadros comparativos de los precios de la publicidad. Quizá los responsables de las diversas radios no os lo digan o os mientan, pero si Radio Delta hace publicidad del restaurante Los Pinos, a lo mejor es fácil conocer el dato que os interesa por el propietario de Los Pinos. Tomar un acontecimiento como muestra, un periodo de elecciones políticas constituiría un tema ejemplar, y registrar cómo es tratado por dos, tres o más radios. Analizar el estilo lingüístico de las diferentes radios, imitación de los presentadores de las emisoras estatales, imitación de los disc hockey americanos, uso de terminología propia de grupos políticos, adhesión a fórmulas dialectales, etc. Analizar cómo ciertas transmisiones de las emisoras estatales han sido influenciadas, en cuanto a la elección de los programas o a los usos lingüísticos, por las transmisiones de las radios libres. Acumulación orgánica de opiniones sobre las radios libres sustentadas por juristas, dirigentes políticos, etc. Tres opiniones hacen sólo un artículo de periodiceo, cien opiniones hacen una encuesta. Acumulación de toda la bibliografía existente sobre el tema, desde libros y artículos sobre experimentos ANA, logos en otros países hasta artículos de los más remotos periódicos de provincia o revistillas, con vistas a recoger una documentación lo más completa posible sobre el asunto. Quede claro que no tenéis que hacer todas estas cosas. Una sola de estas, bien hecha y completa, constituye ya tema para una tesis. Tampoco digo que esto sea lo único que se puede hacer. Me he limitado a citar algunos ejemplos para mostrar como también sobre un tema tan poco. Erudito y falto de literatura crítica, se puede hacer un trabajo científico útil a los demás, que puede insertarse en una investigación más amplia, indispensable para quien quiera profundizar en el tema y libre de vaguedades, observaciones casuales y extrapolaciones atolondradas. Así pues, para concluir, ¿tesis científica o tesis política? Pregunta errónea, ¿es tan científico hacer una tesis sobre la doctrina de las ideas de Platón como otra sobre la política de late continua en 1974? Si sois de los que quisieron trabajar seriamente, pensáoslo antes de elegir. Porque la segunda tesis es sin lugar a dudas más difícil que la primera y requiere mayor madurez científica. Más que nada porque no tendréis bibliotecas en que apoyaros, más bien tendréis que montar una biblioteca. O sea que se puede hacer de modo científico una tesis que otros definirían, en cuanto al tema, como puramente periodística. Y se puede hacer de modo puramente periodístico una tesis que, a juzgar por el título, tendría todo lo necesario para parecer científica. ¿Cómo evitar ser explotado por el ponente? A veces el estudiante elige un tema en base a sus propios intereses. Otras veces, en cambio, recibe la sugerencia del profesor de quien ha solicitado la dirección de su tesis. Al sugerir los temas los profesores pueden seguir dos criterios distintos, y con el que podrían dirigir fácilmente al alum, no indicar un tema que ellos no conocen suficientemente y sobre el que querrían saber más. Quede claro que, en contra de lo que parece, este segundo criterio es el más honesto y generoso. El profesor considera que dirigiendo esta tesis el mismo estará obligado a ampliar sus propios horizontes, pues si quiere jazzgar bien al aspirante y ayudarle durante su trabajo, tendrá que ocuparse de algo nuevo. Normalmente cuando el profesor elige este segundo camino es porque se fía del doctorando y por lo general le dice explícitamente que el tema también es nuevo para él y que le interesa profundizar en él. Existen más bien profesores que se niegan a dirigir tesis sobre materias demasiado trilladas, a pesar de que la situación actual de la universidad de masas contribuye a moderar el rigor de muchos y a hacerles inclinarse por una mayor comprensión. Sin embargo hay casos específicos en que el profesor está haciendo una investigación a largo plazo para la cual necesita muchos datos y decide utilizar a los doctorandos como miembros de un equipo de trabajo. Así, él orienta durante un determinado número de años las tesis en una dirección específica. Si es un economista que se interesa por la situación de la industria en un periodo determina, do, dirigirá tesis referentes a sectores particulares intentando establecer un cuadro completo de su tema. Pues bien, este criterio no sólo es legítimo, sino también científicamente útil. El trabajo de tesis contribuye a una investigación de mayor interés colectivo. También resulta útil didácticamente pues el candidato podrá recibir consejos de un profesor muy informado sobre el tema y podrá utilizar como telón de fondo y material comparativo las tesis elaboradas por otros estudiantes sobre temas correlativos y vecinos. Si el doctorando hace un buen trabajo podrá esperar una posterior publicación al menos parcial de sus resultados, quizá en el ámbito de una obra colectiva. De todos modos veamos algunos posibles inconvenientes. El profesor está empeñado en su tema y coacciona al doctorando, que no tiene ningún interés por él. Así pues el estudiante se convierte en un ayudante que recoge material aislado para que otros lo interpreten. Puesto que la tesis resultará modesta, después sucederá que el profesor, al elaborar su investigación definitiva, emplea, hará algunos trozos del material recogido pero no citará al estudiante, ya que no puede atribuírsele a éste ninguna idea precisa. El profesor es deshonesto, hace trabajar a los estudiantes, los doctora y hace uso sin prejuicios de su trabajo como si fuera propio. En ocasiones se trata de una falta de honestidad casi de buena fe. El docente ha seguido la tesis con pasión, ha sugerido muchas ideas y al cabo de cierto tiempo ya no distingue las ideas por el sugeridas de las aportadas por el estudiante, del mismo modo que tras una apasionada discusión colectiva sobre cierto tema. No somos capaces de recordar cuáles eran nuestras ideas de partida y cuáles son las que hemos adquirido por estímulo ajeno. ¿Cómo evitar estos inconvenientes? El estudiante al acercarse a cierto profesor ya habrá oído hablar de él a sus amigos, habrá tenido contactos con doctorandos precedentes y se habrá formado una idea sobre su conveniencia. Habrá leído libros suyos y habrá visto si cita con frecuencia o no a sus colaboradores. En cuanto a lo demás, hay factores imponderables de estima y de confianza. Tampoco hay que caer en el comportamiento neurótico de signo opuesto y considerarse plagiado cada vez que alguien hable de temas afines a los de la propia tesis. Si habéis hecho una tesis, digamos, sobre las relaciones entre darwinismo y la marquismo, al hilo de la literatura crítica os habréis dado cuenta de cuántos han tratado ya el tema y de cuantas ideas comunes haya todos los estudiosos. Así pues, no os consideréis genios defraudados si algún tiempo después el docente, un ayudante suyo o un compañero vuestro se ocupan del mismo tema. Se entiende por robo de un trabajo científico la utilización de datos experimentales que sólo podían obtenerse ejecutando un experimento dado, la apropiación de transcripciones de manuscritos raros que nunca habían sido transcritos antes de vuestro trabajo, la utilización de datos estadísticos que nadie había citado antes que vosotros si no se citan las fuentes. Pues una vez que la tesis ha sido hecha pública, todo el mundo tiene derecho a citar, la, la utilización de traducciones hechas por vosotros de textos que nunca antes habían sido traducidos o que lo habían sido de otro modo. En cualquier caso, la tesis estudia un objeto valiéndose de determina, dos instrumentos. Muchas veces el objeto es un libro y los instrumentos son otros libros. Tal es el caso de una tesis, supongamos, sobre el pensamiento económico de Adam Smith, en la cual el objeto está constituido por los libros de Adam Smith mientras que los instrumentos son otros libros sobre Adam Smith. En tal caso diremos que los escritos de Adam Smith constituyen las fuentes primarias y los libros sobre Adam Smith constituyen las fuentes secundarias o la literatura crítica. Naturalmente si el tema fuera las fuentes del pensamiento económico de Adam Smith, las fuentes primarias serían los libros o escritos en que se inspiró Adam Smith. En realidad, las fuentes de un autor pueden haber sido también acontecimientos históricos o ciertas discusiones acaecidas en su tiempo sobre ciertos fenómenos concretos, pero estos acontecimientos y empresas son accesibles en forma de material escrito, esto es, de otros textos. Por el contrario, en ciertos casos el objeto es un fenómeno real, tales los casos de tesis sobre los movimientos. Migratorios internos en la Italia actual, sobre el campeonamiento de un grupo de niños minusválidos o sobre las opiniones del público respecto de un programa televisivo del momento. En estos casos las fuentes no existen toda, vía en forma de textos escritos, pero deben convertirse en los textos que se incluirán en la tesis a modo de documentos, serán datos estadísticos, transcripciones de entrevistas, fotografías quizá o incluso documentación crítica, las cosas no difieren mucho del caso precedente. Si no son libros o artículos de revistas, serán artículos de diario o documentos de varios tipos. La distinción entre las fuentes y la literatura crítica ha de tenerse presente, pues con frecuencia la literatura crítica reproduce parte de las fuentes, pero como veremos en el parárrafo siguiente, estas son fuentes de segunda mano. Además, una investigación presurosa y desordena, da fácilmente puede llevar a una confusión entre el discurso sobre las fuentes y el discurso sobre la literatura crítica. Si he escogido como tema el pensamiento económico de Adam Smith y según el trabajo va avanzando me doy cuenta de que me entretengo sobre todo discutiendo las interpretaciones de cierto autor y descuido la lectura directa de Smith, puedo hacer dos cosas, volver a las fuentes o decidir un cambio de tema y trabajar sobre las interpretaciones de Smith en el pensamiento liberal inglés contemporáneo. Esto no me eximirá de saber qué dijo Smith, pero está claro que en este punto me interesará discutir no tanto lo que ha dicho él como lo que han dicho otros inspirándose en él. Con todo, es obvio que si quiero criticar en profundidad a sus intérpretes, tendré que confrontar sus interpretaciones con el texto original. De todos modos, podría darse el caso de que el pensa, miento original no me interesara casi nada. Supongamos que yo empiezo una tesis sobre el pensamiento zen en la tradición japonesa. Está claro que tengo que leer el japo, nes y que no puedo fiarme de las pocas traducciones occidentales de que dispongo. Pero supongamos que al reví. Sar la literatura crítica me interesó por el uso que ha hecho del zen cierta vanguardia literaria y artística norteamericana en los años 50. Llegados a este punto está claro que ya no me interesa conocer con absoluta exactitud teológica y filosófica el sentido del pensamiento zen, sino más bien conocer cómo las ideas orientales ori, ginarias han llegado a ser elementos de una ideología artística occidental. Entonces el tema de la tesis será el empleo de sugerencias zen en la San Francisco Renay-San C.E., de los años 50 y mis fuentes los textos de Kerouac, Ginzer, Ferlinguesi y demás. Estas son las fuentes con que tendré que trabajar, mientras que en lo refé, rente al zen podrán bastarme algunos libros de confianza y unas buenas traducciones. Naturalmente suponiendo que no sea mi intención demostrar que los californianos han malinterpretado el zen original, en cuyo caso la confrontación por los textos japoneses sería obligatoria. Pero si me limito a dar por descontado que se han inspirado libremente en traducciones del japonés, lo que me interesa es lo que han hecho ellos del zen, y no lo que era el zen originariamente. Todo esto significa que es muy importante definir cuanto antes el verdadero objeto de la tesis a fin de poder plantear desde el principio el problema de la accesibilidad de las fuentes. En el parágrafo 3.2.4 Hay un ejemplo de cómo par, siendo casi de nada pueden descubrirse en una pequeña biblioteca las fuentes necesarias para nuestro trabajo. Pero se trata de un caso límite. Por lo general se acepta el tema si se sabe que se tiene posibilidad de acceder a las fuentes, y se ha de saber 1. dónde son accesibles, 2. si son fácilmente asequibles, y 3. si estoy capacitado para manejarlas. Podría decidir imprudentemente hacer una tesis sobre ciertos manuscritos de Joyce sin saber que están en la universidad de Buffalo o sabiendo perfectamente que nunca podré ir a Buffalo. Podría decidir entusiásticamente de trabajar sobre un fondo documental perteneciente a una familia particular de los contornos, para descubrir más tarde que se trata de una familia celosísima y que solo se lo abre a estudiosos de gran fama. Podría decidir trabajar sobre ciertos documentos medievales accesibles pero sin pensar que nunca he hecho un curso para 10, trarme en la lectura de manuscritos antiguos. Pero sin necesidad de buscar ejemplos tan complicados, podría decidir trabajar sobre un autor sin saber que sus textos originales son rarísimos y que tendré que viajar como un demente de biblioteca en biblioteca y de país en país. Cero considerar que es fácil conseguir los microfilmes de todas sus obras sin calcular que en mi universidad no hay aparato para la lectura de microfilmes, o que yo padezco de conjuntivitis y no puedo soportar un trabajo tan extenuante. Es inútil que yo, fanático del cine, escoja una tesis sobre una obra menor de un director de los años 20 si luego descubro que sólo existe una copia de esta obra en los filmarchives de Washington. Una vez resuelto el problema de las fuentes, surgen los mismos problemas en lo que a la literatura crítica se refiere. Podría escoger una tesis sobre un autor menor del siglo XVIII porque en la biblioteca de mi ciudad se encuentra, por ejemplo, la primera edición de su obra, pero luego podría encontrarme con que lo mejor de la literatura crítica sobre este autor sólo puede obtenerse a costa de grandes esfuerzos monetarios. Estos problemas no se solucionan decidiendo trabajar solamente sobre lo que se tiene, pues de la literatura crítica, cabe leerse, si no todo, al menos si todo lo importante y a las fuentes hay que acceder directamente, veas el pa, rárrafo siguiente. Antes de cometer ligerezas imperdonables es preferir BLE escoger otra tesis siguiendo los criterios expuestos en el capítulo segundo. A título orientativo ofreceré algunas tesis a cuya lectu, rae asistido recientemente, en ellas las fuentes estaban identificadas con mucha precisión, se limitaban a UNAM. Vito verificable y estaban claramente al alcance de los doctorandos, que sabían cómo manejarlas. La primera tesis era sobre la experiencia clerical moderada en la administración municipal de Módena, 1889 a 1910. El doctorando o el docente había limitado con mucha exactitud la extensión de la investigación. El doctorando era de Módena, así que trabajaba sobre el lugar. La bibliografía esta vea dividida entre bibliografía general y bibliografía sobre Módena. Supongo que en lo que se refiere a la segunda, habría trabajado en la biblioteca de su ciudad. En cuanto a la primera, habría dado algunos saltos a otros lugares. Las fuentes propiamente dichas se dividían en fuentes de archivo y fuentes periodísticas. El aspirante había revisa, doy ojeado todos los periódicos de la época. La segunda tesis era sobre la política escolar del PCI desde el centro izquierda hasta la protesta estudiantil. Tam, bien aquí se ve que el tema ha sido precisado con exactitud e incluso con prudencia, a partir del 68 la investigación hubiera sido problemática. Las fuentes eran la prensa oficial del PC, las actas parlamentarias, los archivos del partido y la prensa en general. Cabe imaginar que por exacta que haya sido la investigación, se habrán estrapado muchas cosas de la prensa en general, pero indudablemente se trataba de fuentes secundarias de las que podían recabarse opiniones y críticas. Por lo demás, para definir la política escolar del PCI bastaban las declaraciones oficiales. Pero seguro que la cosa hubiera sido muy distinta de referirse la tesis a la política ESCO, la de la democracia cristiana, esto es, un partido en el gobierno. Porque de un lado hubieran estado las declara, si a uns oficiales y de otro los actos efectivos de gobierno, que quizá las contradijeran, la investigación hubiera tomado dimensiones dramáticas. Suponiendo que el periodo se hubiera alargado hasta más allá del 68, hubieran tenido que clasificarse entre las fuentes de opinión no oficiales todas las publicaciones de los grupos extra parlamentarios, que a partir de aquel año empezaron a pro-life rar. Con lo que también esta vez hubiera sido una investigación mucho más dura. Para concluir, supongo que él Aspirante tuvo la posibilidad de trabajar en Roma o de conseguir que le enviaran fotocopias de todo el material que precisó. La tercera tesis era de historia medieval y a ojos de los profanos parecía mucho más difícil. Se refería a las bicisí, todos de los bienes de la abadía de San Sino, Verona, en la Baja Edad Media. El núcleo del trabajo consistía en la transcripción, hasta entonces no efectuada, de algunos folios del registro de la abadía de San Sino correspondientes al siglo XIII. Naturalmente el doctorando tenía nociones de paleografía, es decir, sabía cómo se leen y con qué criterios se transcriben los manuscritos antiguos. Pero una vez en posesión de esta técnica, sólo se trataba de llevar adelante el trabajo seriamente y de comentar el resultado de la transcripción. De todos modos, la tesis era portadora de una bibliografía de treinta títulos, señal de que aquel problema específico había sido históricamente encuadrado basándose en la literatura precedente. Supongo que el aspirante era veronés y había elegido un trabajo que podía hacer sin viajar. La cuarta tesis era sobre experiencias de teatro en profsa en el trentino. El doctorando que vivía en dicha región, sabía que se trataba de un número muy limitado de exp-riencias y procedió a reconstruirlas por medio de la consulta de periódicos de varios años, archivos municipales y referencias estadísticas sobre la asistencia de público. No es muy distinto el caso de la quinta tesis, aspectos de política cultural en Budrio con especial referencia a las actividades de la biblioteca municipal. Son dos ejemplos de tesis cuyas fuentes son altamente verificables y que a de, más resultan ser bastante útiles, pues dan origen a una documentación estadístico-sociológica utilizable por investigadores posteriores. A diferencia de las anteriores, la sexta tesis es el caso ejemplar de una investigación efectuada con cierta dispo, nibilidad de tiempo y de medios, mostrando al mismo tiempo cómo se puede desarrollar a buen nivel científico un tema que a primera vista, sólo parece susceptible de una honrada compilación. Su título era La problemática. Del actor en la obra de Adolf Appie. Se trata de un autor muy conocido, abundantemente estudiado por los Gistow, riadores y teóricos del teatro y sobre el cual al parecer no hay nada nuevo que decir. Pero el aspirante se lanzó a una callada investigación en los archivos suizos, recorrió muchas bibliotecas, exploró todos los lugares en que trabaja, Ra Appie, y consiguió formar una bibliografía de los escritos de Appie, incluidos artículos menores que nadie había vuelto a leer, y de los escritos sobre Appie tal que pudo estudiar el tema con una amplitud y una precisión que, según el ponente, hacían de la tesis una contribución definitiva. Pues había ido más allá de la compilación sacando a la luz fuentes hasta entonces inaccesibles. 3.1.2 Fuentes de primera y segunda mano Cuando se trabaja con libros, una fuente de primera mano es una edición original o una edición crítica de la obra en cuestión. Una traducción no es una fuente, es una prótesis como la dentadura postiza o las gafas, un medio para llegar de modo limitado a algo que está más allá de mi alcance. Una antología no es una fuente, es un alimento ya más picado, puede ser útil como primera aproximación, pero si hago una tesis sobre un autor, se supone que veré en el algo que otros no han visto, y una antología sólo me da lo que ha visto otro. Los informes elaborados por otros autores, aunque estén formados por citas amplísimas, no son una fuente, son, como máximo, fuentes de segunda mano. Una fuente puede ser de segunda mano por Palmiro Touliati, los discursos publi, dados por Unita serán fuentes de segunda mano. Nadie me garantiza que el redactor no haya hecho cortes o ceo, metido errores. Serán fuentes de primera mano las actas parlamentarias. Si consigo encontrar el texto escrito de, rectamente de mano de Touliati, dispondré de una fuente. De primerísima mano Si quiero estudiar la declaración de independencia de los Estados Unidos, la única fuente de primera mano es el documento auténtico. Pero tan, bien puedo considerar de primera mano una buena fotocopia. Así como el texto establecido críticamente por algún historiador de seriedad indiscutida, indiscutida, quiere decir que nunca ha sido discutida por la literatura crítica existente. Se comprende entonces que el concepto de primera y segunda mano depende del sesgo que se dé al de la tesis. Si la tesis se propone discutir las ediciones críticas existentes, hay que recurrir a los originales. Si la tesis pretende discutir el sentido político de la declaración de independencia, con una buena edición crítica tengo más que suficiente. Si quiero hacer una tesis sobre la estructura narrativa de los novios, me bastará con una edición cualquiera de las obras de Manzoni. Si por el contrario quiero discutir problemas lingüísticos, por ejemplo, Manzoni entre Milán y Florencia, habré de disponer de buenas ediciones críticas de las diversas redacciones de la obra de Manzoni. Puede decirse entonces que dentro de los límites fijas, dos al objeto de mi investigación, las fuentes han de ser siempre de primera mano. Lo único que no puedo hacer es citar a mi autor a través de las citas hechas por otro. En teoría, un trabajo científico serio no tendría que citar nunca a partir de otra cita, aunque ésta no verse directa, mente sobre el autor que se estudia. De todos modos hay excepciones razonables, especialmente en ciertas tesis particulares. Por ejemplo, si escogéis el problema de la trascendencia de lo bello en la same teología y de santo Tomás de Aquino, vuestra fuente primaria será la same de santo Tomás, y puede decirse que la edición de la vaca actual, mente en venta, es suficiente. A menos que sospechéis que traiciona al original, en cuyo caso habréis de recurrir a otras ediciones, pero entonces vuestra tesis será de caráct, ter filológico en vez de estético filosófico. A continuación descubriréis que el problema de la trascendencia de lo bello también es tocado por santo Tomás en su comenta, río al de divinis nominibus del pseudo Dionisio, y a pesar del título restringido de vuestro trabajo, tendréis que revisar directamente también este comentario. Descubriréis por fin que santo Tomás recogía el tema de manos de toda una tradición teológica precedente y que localizar todas las fuentes originales es la tarea de toda una vida de erudición. Pero os encontraréis con que esta tarea ya ha sido hecha por don Henry Pouillon, que en un amplio trabajo suyo transcribe amplísimos fragmentos de todos los autores que han comentado al pseudo Dionisio, está apreciando relaciones, derivaciones y contradicciones. En el ámbito limitado de vuestra tesis, cada vez que queráis hacer una referencia a Alejandro de Áles o a Iduino, podréis hacer uso del material recogido por Pouillon. Y si sucede que el texto de Alejandro de Áles se convierte en esencial para el desarrollo de vuestro discurso, habréis de intentar verlo directamente en la edición de Quaraki, pero si se trata de referencias formadas por breves citas, bastará con declarar que se ha accedido a la fuente a través de Pouillon. Nadie dirá que habéis actuado con ligereza, pues Pouillon es un estudioso serio y el texto tomado de él no constituía el objeto directo de vuestra tesis. Lo que no se ha de hacer jamás es citar de una historia. De todos modos, no hay que caer en la neurosis de la primera mano. El hecho de que Napoleón murió el 5 de mayo de 1821 es conocido por todos, generalmente, atrás, ves de fuentes de segunda mano, libros de historia escritos a partir de otros libros de historia. Si alguien quisiera estudiar precisamente la fecha de la muerte de Napoleón, tendría que acudir a documentos de la época. Pero si ha, laís de la influencia de la muerte de Napoleón sobre la psicología de los jóvenes liberales europeos, podéis fiaros. De un libro de historia cualquiera hay dar por buena la fecha. Cuando se recurre explícitamente a fuentes de Segan de mano, el problema es que se ha de verificar más de una y ver si cierta cita o referencia a un hecho u opinión es confirmada por varios autores. De no ser así hay que sospechar, o se evita la referencia a dicho dato o se comprueba en los originales. Por ejemplo, y ya que he dado un ejemplo sobre el pensamiento estético de Santo Tomás, diré que algunos textos contemporáneos que discuten este problema par, tende el presupuesto de que Santo Tomás dijo que pul, crum estire, what is un placet. Yo, que hice mi tesis doctoral sobre este tema, fui a buscar en los textos originales y me di cuenta de que Santo Tomás no lo había dicho nunca. Había dicho pul, gradicuntur, y visa placent, y no es cosa de explicar ahora porque las dos formulaciones pueden llevar a conclusiones interpretativas muy diferentes. ¿Qué había sucedido? Que la primera fórmula había sido propuesta hace muchos años por el filó, Sofomaretang, que creía con ello resumir fielmente el pensamiento de Santo Tomás, y a partir de entonces otros intérpretes se habían referido a dicha fórmula, sacada de una fuente de segunda mano, sin preocuparse por recu, reír a las fuentes de primera mano. Idéntico problema se plantea en las citas bibliográficas. Teniendo que finalizar la tesis a toda prisa, hay quien decide poner en la bibliografía también cosas que no ha leído, o hablar directamente en notas a pie de página de estas obras, o peor aún, en el texto basándose en noticias recogidas en otro sitio. Podría suceder que haciendo una tesis sobre el barroco leyerais el artículo de Luciano An, Cesc y Becón Trarínastimento Everókou, Endabaco, Neacant, Bolonia, Julinou, 1972. Lo citáis y para quedar bien, habiendo encontrado alguna nota sobre otro texto, añadís, para otras observaciones agudas y estimulantes sobre el mismo tema, véase del mismo autor, L. Estética di Becón, en L. Estética del Empirismo Inglasa, Bolonia, Alfa, 1959. Quedaréis muy mal cuando alguien os ceo, mente que se trata de un mismo ensayo reeditado 13. Años más tarde y que la primera vez había salido en una edición universitaria de tirada más limitada. Todo lo que se ha dicho sobre las fuentes de primera mano sigue siendo válido si el objeto de vuestra tesis no es una serie de textos, sino un fenómeno todavía en vigor. Si queréis hablar de las reacciones de los campesinos de la Romañola ante las ediciones del telediario, la fuente de primera mano será la encuesta de campo efectuada, entrevistando según las reglas a una proporción fidedigna y suficiente de campesinos. O como máximo una encuesta similar recién publicada por una fuente fidedigna. Pero si me limitara a citar datos de una investigación que tiene ya 10 años, es evidente que actuaría de modo incorrecto, aunque solo fuera porque desde entonces hasta hoy han cambiado tanto los campesinos como los programas televisivos. Las cosas serían distintas si hiciera una tesis sobre las investigaciones sobre la relación entre público y televisión en los años 60. La investigación bibliográfica. ¿Cómo usar una biblioteca? ¿Cómo se hace una búsqueda preliminar en una bi-bioteca? Si ya se dispone de una bibliografía segura, evidentemente hay que acudir al catálogo de autores para ver qué puede proporcionar la biblioteca en cuestión. A continuación se pasa a otra biblioteca y así sucesivamente. Pero ese método presupone una bibliografía ya elaborada, y el acceso a una serie de bibliotecas, quizá una en Roma y otra en Londres. Evidentemente no es este el caso que importa a mis lectores. Tampoco es que pueda aplicarse a los estudiosos profesionales. El estudioso podrá ir a una biblioteca en busca de un libro cuya existen, CIA ya conoce, pero por lo general acude a la biblioteca no con la bibliografía, sino para elaborar una bibliografía. Elaborar una bibliografía significa buscar aquello cuya existencia no se conoce todavía. El buen investiga, Dor es el que está capacitado para entrar en una biblioteca, sin tener ni idea sobre un tema y salir de ella sabiendo algo más sobre el mismo. El catálogo, la biblioteca ofrece algunas facilidades para buscar aquello cuya existencia todavía se ignora. La primera es, naturalmente, el catálogo por materias. El catálogo de autores por orden alfabético es de utilidad para el que ya sabe qué quiere. Para quien no lo sabe todavía está el catálogo por materias. Es en el donde una buena biblioteca me dice todo lo que puedo encontrar en su sala sobre, por ejemplo, la caída del Imperio Romano de Occidente. Pero hay que saber consultar el catálogo de materias. Es evidente que en la C no habrá un apartado caída del Imperio Romano, a no ser que se trate de una biblioteca con un sistema de fichas de alta complejidad. Habrá que buscar en Imperio Romano, a continuación en Roma y luego en Historia Romana. Y si contamos con algunas informaciones preliminares de primera enseñanza, tendremos la astucia de buscar en Rómulo Augustulo Go. Augustulo, Rómulo, Orestes, Odoacro, Barba, Ros y Romano, Bárbaros, Reinos. Pero los problemas no acaban aquí. Pues en muchas bibliotecas hay dos catálogos por autores y dos catálogos por materias, esto es, es el viejo, que llega hasta cierta fecha, y el nuevo, que a lo mejor está siendo completado y algún día incluirá al viejo, aunque no por el momento. Y no es que la caída del Imperio Romano se encuentre en el catálogo viejo solo por haber sucedido hace tantos años, podría haber un libro salido hace dos años y que solo esté fichado en el catálogo nuevo. Además en ciertas bibliotecas hay catálogos seca, rados que corresponden a fondos particulares. Además puede suceder que materias y autores vayan juntos. Por si fuera poco hay catálogos separados para libros y revistas divididos en materias y autores. En resumen, es preciso estudiar el funcionamiento de la biblioteca en que se tra, baja y decidir en consecuencia. También puede suceder que se trate de una biblioteca que tenga los libros en la planta baja y las revistas en el piso superior. También hace falta intuición. Si en una biblioteca italiana el catálogo viejo es muy viejo y yo busco reto, rica, será mejor que eche un vistazo también a retori, ca por si un clasificador dirigente puso allí los libros vetustos que hacían uso en su título de la doble D. Hay que observar además que el catálogo de autores es siempre más seguro que el de materias, pues su compilación no depende de las interpretaciones del biblioteca, río, mientras que éstas intervienen en la catalogación por materias. Si la biblioteca tiene un libro de Ross y Hugh, sep, no hay lugar a dudas, Ross y Giuseppe ha de estar en el catálogo de autores. Pero si Ross y Giuseppe ha escrito un ensayo sobre el papel de Odoacro en la caída del imperio romano de Occidente y el asentamiento de los reinos romano bárbaros, el bibliotecario puede haberlo registrado entre las materias romana, historia, u. Odoacro mientras vosotros buscáis en imperio de Occidente. Más puede suceder que el catálogo no me dé la información que busco. Entonces tendré que empezar desde una base más elemental. En todas las bibliotecas hay una sección o una sala de consultas que reúne las enciclopedías, las historias generales y los repertorios bibliográficos. Por tanto, si busco algo sobre el imperio romano de Occidente, tendré que ver qué hay de historia romana, elaborar una bibliografía básica partiendo de los libros de consulta que he encontrado, y a continuación pasar al catálogo de autores. Los repertorios bibliográficos, para quienes ya tienen las ideas claras sobre su tema, son los más seguros. En ciertas disciplinas ya existen manuales célebres donde se encuentran todas las informaciones bibliográficas neces-series. En otras se dispone de la publicación continua, mente puesta al día de repertorios o directamente, de revistas dedicadas solamente a la bibliografía de dicha materia. Hay todavía otras para las que existen revistas que llevan en cada número un apéndice informativo so. 3. Las publicaciones más recientes La consulta de los repertorios bibliográficos, siempre que estén puestos al día, es esencial para completar la búsqueda efectuada en el catálogo. Pues la biblioteca puede estar muy bien cubierta en lo que se refiere a obras viejas y no tener obras puestas al día. O bien puede ofrecer historias o más anuales de la disciplina de que se trate, datados, por ejemplo, de 1960, en que figuren indicaciones bibliográficas de gran utilidad sin que por ello podamos saber si ha salido algo interesante en 1975, y a lo mejor la biblioteca posee estas obras recientes pero las ha clasificado en una mate. Ría en la que uno no ha pensado. Más un repertorio bi, biográfico puesto al día proporciona con exactitud la in, formación sobre las últimas contribuciones al tema. La manera más cómoda de localizar los repertorios bibliográficos es, antes que nada, preguntárselo al ponen, de de la tesis. Como segunda posibilidad cabe dirigirse al bibliotecario, o al encargado de la sección de consultas, el cual probablemente os indicará la sala o el estante en que están dichos repertorios. A este respecto no pueden darse más consejos, pues como ya he dicho, el problema cambia mucho de una disciplina a otra. El bibliotecario, hay que superar la timidez, e faricüentemente el bibliotecario os brindará consejos seguros que os harán ganar mucho tiempo. Habéis de pensar que, exceptuando los casos de directores demasiado ocupados o neuróticos, un director de biblioteca, especialmente si es pequeña, es feliz si puede demostrar dos cosas, la cali, dad de su memoria y de su erudición y la riqueza de su biblioteca. Cuanto más apartada esté del centro y menos frecuentada sea, tanto más le duele que sea desconocida. Una persona que pide ayuda hace feliz al director. Naturalmente, aunque por una parte habéis de tener en mucho la ayuda del bibliotecario, por otra no debéis fiaros ciegamente de él. Escuchad sus consejos pero a continuación buscad otras cosas por vuestra cuenta. El bibliotecario no es un experto universal y además no conoce el sesgo particular que queréis dar a vuestra investigación. A lo mejor considera fundamental una obra que a vosotros particularmente no os sirve y no tiene en cuenta otra que por el contrario, a vosotros os es de gran utilidad. Además, no existe una jerarquía predeterminada de obras útiles e importantes. En las postrimerías de vuestra investigación puede resultar decisiva una idea contenida casi por error en una página de un libro prácticamente inútil y considerado irrelevante por los más, y esta pagí. No tenéis que descubrirla gracias a vuestro propio olfato, y con un poco de suerte sin que nadie os la sirva en bandeja de plata. Consultas entre bibliotecas, catálogos informatizados y préstamos de otras bibliotecas, hay muchas bibliotecas que publican repertorios puestos al día de su adquisicio, NES, por tanto, en ciertas bibliotecas y para ciertas disques. Linas pueden consultarse catálogos que informan sobre lo que hay en otras bibliotecas nacionales y extranjeras. También en este punto es conveniente pedir información al bibliotecario. Hay ciertas bibliotecas especializadas que están unidas por computadora a las memorias centrales y que pueden deciros en pocos segundos si disponen de cierto libro y donde se haya. Por ejemplo, la Bienal de Venecia ha formado un archivo histórico de las artes contemporáneas con un teclado electrónico conectado con el archivo bibliográfico de la Biblioteca Nacional de Roma. El operador comunica a la máquina el título del libro que buscáis e instantes después aparece en la panta, el lela la ficha, o fichas del libro en cuestión. La búsqueda puede efectuarse por nombres de autores, títulos de libros, materia, colección, editor, año de publicación, etc. Es raro encontrar semejantes facilidades en una biblioteca vulgar y corriente, pero hay que informarse siempre con cuidado porque nunca se sabe. Una vez localizado el libro en otra biblioteca nacional o extranjera, téngase presente que por lo general una biblioteca puede llevar a cabo un servicio de préstamo inter, bibliotecas, sean estas nacionales o internacionales. Cuesta cierto tiempo, pero si se trata de libros muy difíciles de encontrar merece la pena intentarlo. Depende de si la biblioteca que recibe la solicitud da en préstamo dicho. Libro, hay algunas que solo presentan los ejemplares duplicados, y esto hay que considerarlo caso por caso y seguramente con ayuda del profesor. En cualquier caso, recuerdese que las instituciones existen y que muchas veces no funcionan sencillamente porque no se lo solicitamos. Por ejemplo, hay que tener presente que para conocer los libros que hay en otras bibliotecas siempre cabe diri, girse a centros de documentación, que en el caso italiano son el Centro Nacional de Información y Bibliografía, Biblioteca Nacional. Centrale Vittorio Manguela 2, 00186 Roma. Y él. Consiglio Nazionale delle Ricerche, Centro Nazionale Documentación.Ci Scientifica, Piazzale delle Science 7, Roma, Tel, 490.151. Hay que recordar por otra parte que muchas bibliotecas disponen de una lista de adquisiciones recientes en que figuran las obras recién adquiridas todavía no inscritas en el catálogo. Y por fin, si estáis haciendo un trabajo serio que interesa a vuestro director de tesis, no olvidéis que podéis convencer a vuestra facultad para que adquiere ciertos textos importantes que no podéis conseguir de otro modo. Cómo afrontar la bibliografía, el fichero. Naturalmente para hacer una bibliografía básica hay que ver muchos libros. Y en muchas bibliotecas solo los dan de uno en uno y gruñen cuando se vuelve enseguida a cambiarlo, con lo que se pierde muchísimo tiempo entre un libro y otro. Por ello es preciso que en la primera sesión no intentéis leer de buenas a primeras todos los libros en contra, dos, sino que hagáis la bibliografía de partida. En este sentido, la inspección preliminar de los catálogos OSPER, mite hacer las solicitudes con la base de una lista ya pre. Parada. Pero la lista extraída de los catálogos a lo mejor no os dice nada y no sabéis qué libro pedir en primer lugar. Por eso la inspección de los catálogos va a compa, niada de una inspección preliminar de los libros existentes en la sala de consulta. Cuando encontréis un capítulo sobre vuestro tema, con bibliografía y todo, podéis recorrer, lo rápidamente, ya volveréis más tarde sobre él para pasar de inmediato a la bibliografía y copiarla entera. Haciendo esto, entre el capítulo que habéis ojeado y las eventuales observaciones que acompañan a la bibliografía, si es comentada, os haréis una idea de cuáles son, de entre los libros citados, los que el autor considera básicos y podréis solicitarlos. Además, si revisáis no una sino varias obras de consulta, haréis una verificación cruzada de las bibliografías y veréis cuáles son las obras que citan todos. Con lo cual habréis establecido una primera jerarquía. Jerarquía que quizás sea puesta en tela de juicio en vuestro futuro trabajo, pero que de momento constituye una base de partida. Puede objetarse que si hay diez obras de consulta, copiar la bibliografía de todas es un poco pesado. Con este método se corre el peligro de acumular centenares de libros, si bien la verificación cruzada permite eliminar las repeticiones, de hecho, si se ordena alfabéticamente la primera bibliografía, el control de las siguientes resulta más fácil. Pero hoy día en cualquier biblioteca que se precie existe una fotocopiadora y cada fotocopia cuesta, más o menos, siete pesetas. Una bibliografía específica en una obra de consulta, salvo casos excepcionales, ocupa pocas páginas. Por 150 o 200 pesetas podéis fotocopiar una serie de bibliografías que luego ordenaréis tranquilamente en casa. Solo volveréis a la biblioteca para ver que hay que verdaderamente merezca la pena una vez terminada la bibliografía. Llegados a este punto será útil disponer de una ficha para cada libro, pues en la ficha correspondiente podréis escribir las iniciales de la biblioteca y la asignatura, una ficha puede contener también muchas iniciales y asignaturas, lo cual significa que el libro está disponible en muchos sitios. Habrá también fichas que no tengan dato ninguno y ahí están las dificultades, vuestras dificultades, o directamente la dificultad que se opone a vuestra tesis. Al buscar una bibliografía, según vaya encontrando títulos experimentaré la tentación de apuntármelos en una libreta. Luego, cuando verifiquen el catálogo de autores y los libros señalados por la bibliografía están allí disponibles, acabaré de poner junto al título su signatura. Ahora bien, si he apuntado muchos títulos, y en una primera revisión de un tema se llega fácilmente al senta, en AAR, aunque posteriormente se decida que muchos son desechables, llegado a cierto punto ya no conseguiré localizarlos. Por lo tanto, el sistema más cómodo es llevar un pequeño fichero. Según voy localizando los libros, les dedico fichas sucesivas. Según voy descubriendo que el libro existe en una biblioteca, apunto su signatura. Semejantes ficheros cuestan poco y se encuentran en las papelerías. Además, uno mismo puede hacérselos. Uno o dos centena, res de fichas ocupan poco espacio y podéis llevarlas en sí, más cada vez que vayáis a la biblioteca. Acabaréis tenien, do una imagen clara de lo que tenéis que encontrar y de lo que ya habéis hallado. Además, si está todo puesto por orden alfabético, la localización es fácil. Podéis organizar la ficha de modo que arriba a la derecha figure la signatu, ra de la biblioteca, arriba a la izquierda una sigla convencional que indique si el libro os interesa como referencia general o como fuente para un capítulo en particular y así sucesivamente. Naturalmente, si no tenéis paciencia para manejar un fichero, podéis recurrir a la libreta. Pero los inconvenientes son evidentes, a lo mejor apuntáis en la primera página, en la segunda los que empiezan por B y poco después llenáis la primera página y ya no sabéis dónde meter el artículo de Azorín o de Abadal. Ramón D. Para eso es mejor hacer uso de una libreta de teléfonos. Así no figurará Abadal antes de Azo, Rin, sino que estarán ambos en las cuatro páginas reserva, das a la A. Sin embargo, el método del fichero es el mejor. Puede servir también para otro trabajo posterior a la tesis, basta con integrarlo, o para prestárselo a alguien que trabaje posteriormente sobre temas análogos. En el capítulo cuarto hablaremos de otro tipo de ficheros, como el fichero de lectura, el fichero de ideas y el fichero de citas, y también veremos en qué casos es necesaria esta proliferación de fichas. Baste por el momento con seña, la que el fichero bibliográfico no ha de confundirse con el fichero de lectura, y anticiparemos algunas ideas sobre este último. El fichero de lectura está compuesto de fichas, a ser posible de formato grande dedicadas a los libros o artículos que hayáis leído, en estas fichas apuntaréis resúmenes, juicios, citas, en resumen, todo lo que pueda ser, vir para la utilización del libro leído en el momento de la redacción de la tesis, cuando quizá ya no esté a vuestra disposición, y para la redacción de la bibliografía final. No es un fichero que haya que llevar a todas partes, por lo que también podría estar formado por hojas mucho mayores que las fichas, si bien por su formato las fichas son siempre más manejables. El fichero bibliográfico es diferente, debe registrarte dos los libros a buscar y no sólo los que habéis encontrado y leído. Se puede tener un fichero bibliográfico de 10.000 títulos y un fichero de lectura de 10 títulos, aunque esta situación parece reflejar una tesis empezada de ma, seado bien y acabada demasiado mal. El fichero bibliográfico hay que llevarlo cada vez que se va a una biblioteca. Sus fichas solamente registran los datos esenciales del libro en cuestión y sus signaturas en las bibliotecas que habéis explorado. Como máximo podréis añadir en la ficha alguna otra observación como. Muy importante según el autor X, a localizar por encima de todo, fulano dice que es una obra sin valor, o a comprar. Pero nada más. Una ficha de lectura puede ser múltiple, un libro puede dar origen a varias fichas llenas de anotaciones, mientras que una ficha bibliográfica no puede ser más que una. Cuanto mejor esté hecho un fichero bibliográfico. Gráfico inicial, después de haber apuntado en las fichas. Los libros hallados, leídos y fichados en el fichero de lectura, puede constituir la base para la redacción de la biblio, grafía final. En consecuencia, hemos decidido apuntar aquí las instrucciones para la transcripción correcta de los títulos, esto es, las normas de las citas bibliográficas. Normas que valen para. La ficha bibliográfica. La ficha de lectura. Las referencias a libros en las notas a pie de página. La redacción de la bibliografía final. De todos modos, serán recordadas en los capítulos en que nos ocupemos de dichas fases del trabajo. Pero queda, gran establecidas aquí de una vez por todas. Se trata de normas muy importantes y habréis de tener paciencia para familiarizaros con ellas. Veréis que son sobre todo normas funcionales, pues permiten tanto a vosotros como a vuestros lectores identificar el libro de que se habla. Pero por así decirlo, son también normas de cortesía erudita, su observación revela a la persona familiarizada con la disciplina, su violación traiciona al parvenu científico, e incluso arroja una sombra de descrédito sobre un trabajo que por lo demás puede estar bien hecho. Y no es que estas normas de cortesía sean vacuas y no contengan sino debilidades de retórico. Lo mismo sucede en el deporte, en la filatelia, en el juego del billar y en la vida política. Si alguien utiliza incorrectamente expresiones claves se le mira con reticencia, como a quien viene de fuera y no es de los nuestros. Hay que respetar las reglas de la compañía que se busca, el que no mea en compañía es un ladrón o un espía. Además, si se quiere violar las reglas o oponerse a ellas primero hay que conocerlas para demostrar su inconsistencia o su función meramente represiva. Pero antes de decir que no es necesario subrayar el título de un libro, es preciso saber que se subraya y por qué. La referencia bibliográfica. Los libros, he aquí un ejemplo de referencia biblio, gráfica errónea. Wilson, Jay, Philosophy and Religion, Oxford, 1961. La referencia es errónea por las siguientes razones. Solamente da la inicial del nombre del autor. La inicial no es suficiente más que nada porque siempre quiero saber nombre y apellido de las personas. Además, puede haber dos autores de idéntico apellido y con la misma inicial. Si leo que el autor del libro claves uni, Versalis Sperr Rossi, no sabré si se trata del filósofo Paolo Rossi de la Universidad de Florencia o del filósofo Pietro Rossi de la Universidad de Turín. ¿Y quién es J. Cohen? ¿El crítico y estetólogo francés Jean Cohen o el filósofo inglés Jonathan Cohen? Cuando se da el título de un libro no hay que poner, lo nunca entre comillas, pues es costumbre casi universal poner entre comillas los nombres de las revistas o los títulos de los artículos de revista. En cualquier caso, en el título mencionado era preferible poner religión con R mayúscula, pues los títulos anglosajones llevan en mayúscula nombres, adjetivos y verbos, y no artículos, partículas, preposiciones y adverbios, e incluso estos si son la última palabra del título, de logical use of if. Resulta odioso decir dónde ha sido publicado un libro y no decir por quién. Supongamos que encontréis un libro que os parece importante, que queréis comprar y que viene señalado como Milán, 1975. ¿De qué editor es? ¿Mande Dory, Ricciouli, Rusconi, Vampiani, Feltrinelli, Bayardi? ¿Cómo puede ayudarme el librero? ¿Y si figura? París, 1976, ¿a dónde escribiré? Podemos limitarnos a la ciudad cuando se trata de libros antiguos Lamsterdam, 1678, solo obtenibles en bibliotecas o en el restring, giro ámbito del comercio de libros antiguos. Si en un libro figura Cambridge, ¿de qué Cambridge se trata? ¿Del que hay en Inglaterra o del que hay en Estados Unidos? Muchos autores importantes citan el libro mencio, nando solamente la ciudad. A no ser que se trate de artí, culos de enciclopedia, para las cuales existen criterios de brevedad a fin de ahorrar espacio, sabed que se trata de autores snog que desprecian a su público. Sea como sea, en esta referencia a Oxford es incorrecto. El libro no ha sido editado en Oxford. Ha sido editado como se dice en la cubierta por la Oxford University Press, pero esta casa editorial tiene su sede en Londres, así como en Nueva York y Toronto. Por si fuera poco fue impreso en Glasgow, pero siempre se pone el lugar de edición, no el lugar de impresión, excepción hecha de los libros antiguos, pues ambos lugares coinciden, ya que se trata de impresores editores libreros. En una tesis encontré un libro en que se señalaba Vampiani, Fariglia, no porque casualmente el libro había sido impreso ceo, no evidenciaba el acabado de imprimir en farigliano. Los que hacen estas cosas producen la impresión de no haber visto un libro en su vida. Para estar seguros no busquéis nunca los datos editoriales solamente en la ceu, vierta, sino también en la página siguiente, donde figura el copyright. Allí hallaréis el lugar real de la edición y la fecha y número de la misma. Si os limitáis a la cubierta podéis incurrir en errores patéticos, como aquellos que ante libros publicados por la Yale University Press, la Cornell University Press o la Harvard University Press, ponen como lugares de publicación Yale, Harvard y Cornell que no son nombres de localidades, sino los nombres propios de esas célebres universidades particulares. Los lugares son New Haven, Cambridge, Massachusetts e ICQ. Sería como si un extranjero encontrara un libro editado por la Universitat Ketowilke y lo creyera publicado en Ketowilke, la alegre localidad balnearia de la costa Adriática. En cuanto a la fecha, ha salido bien por casualidad. No siempre la fecha señalada en la cubierta es la verdadera fecha del libro. Puede ser la de la última edición. Solo en la página del copyright encontraréis la fecha de la PRI, mera edición, y quizá descubráis que la primera edición fue publicada por otro editor. La diferencia es muy importante. Supongamos que hayáis una referencia como la siguiente. Searle, J. Speech Acts, Cambridge, 1974. Excepción hecha de las demás inexactitudes, verificando el copyright se evidencia que la primera edición es de 1969. Y si en vuestra tesis hubiera que establecer si serla ha hablado de las Speech Acts antes o después que otros autores, la fecha de la primera edición es fundamental. Además, si se lee atentamente el prefacio del libro, se descubrirá que su tesis fundamental fue presentada como tesis de Ph.D. en Oxford en 1959, esto es, 10 años antes, y que desde entonces varias partes del libro han aparecido en diversas revistas filosóficas. A nadie se le ocurriría nunca citar como sigue. Manzoni, Alessandro, barra, diagonal, promes y espos y Mulfete, 1976. Solo por tener entre manos una edición reciente pública, da Mulfete. Pues bien, si se trabaja sobre un autor, tanto vale ser como Manzoni, en ningún caso se han de difundir ideas erróneas sobre su trabajo. Y si estudian, do a Manzoni, serlo Wilson, habéis trabajado con una edición posterior, revisada y aumentada, habréis de especificar la fecha de la primera edición además de la fecha de la enésima edición a partir de la cual citáis. Ahora que hemos visto cómo no debe citarse un libro, veamos cinco modos de citar correctamente los libros de que hemos hablado. Quede claro que hay otros criterios y que cualquier criterio puede ser válido si permite, a, distinguir los libros de los artículos o de los capítulos de otros libros, b, señalar sin equívocos tanto el nombre del autor como el título, c, señalar lugar de publicación, edi. Tor y edición, de señalar eventualmente la consistencia o el grosor del libro. Así pues, los cinco ejemplos que damos son válidos en diferente medida, si bien, como ya explica, remos, preferimos por varios motivos el primero. Laundress, Oxford University Press, 1961, pages 8-120. Searle, John R., Speech Acts, Cambridge, Cambridge, 1969. Wilson, John, Philosophy and Religion, Laundress, Oxford, 1961. Searle, John R., S.P.E.C.H. Acts, Cambridge, Cambridge University or Citi Press, 1.Edition, 1969, 5.Edition, 1974, pages 8-204. Wilson, John, P.H. y. de R.I.J. UNE, Londres, Oxford University Press, 1961, PPVI, 820. Searle, John R., Speech Acts, Laundress, Cambridge University Press, 1969. Wilson, John, Philosophy and Religion, Laundress, Oxford University or Citi Press, 1961. Searle, John R., Speech Acts, Laundress, 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 8-120. Naturalmente hay soluciones mixtas. En el ejemplo 1 el nombre del autor podría figurar en versales como en el 5, en el ejemplo 4 podría figurar también el subtítulo como en el primero y en el quinto. Y como veremos hay sistemas todavía más complejos que incluyen el título de la colección. En cualquier caso valoremos estos cinco ejemplos, va, lidos todos ellos. Consideremos, por ejemplo, el número 5. Se trata de un caso de bibliografía especializada, sistema de referencia autor año, del cual hablaremos más adelante, que a propósito de las notas o de la bibliografía final. El segundo es típicamente americano y se usa más en las notas a pie de página que en la bibliografía final. El terz, ro, típicamente alemán, es más bien raro y a mi juicio no presenta ninguna ventaja. El cuarto es muy usado en los Estados Unidos y yo lo encuentro muy antipático, pues no permite distinguir de inmediato el título de la obra. El primer sistema nos dice todo lo que interesa y nos señala. Claramente que se trata de un libro y cuál es su grosor. Las revistas la comodidad de este sistema se evidencia al intentar citar de tres modos diferentes un artículo de revista. Anceschi Luciano Horizonte de ella Poesía. Barra diagonal barra diagonal Beri 1 NS, febrero de 1962, 6 a 21. Anceschi Luciano Horizonte de ella Poesía, barra diagonal barra diagonal Beri 1 NS, pp 6 a 21. Anceschi Luciano Horizonte de ella Poesía, 2 Beri, febrero de 1962, pp 6 a 21. Aún puede haber más sistemas, pero empezaremos por el primero y el tercero. El primero pone el artículo entre comillas y la revista incursiva, el tercero, el artículo, lo incursiva y la revista entre comillas. Porque es prefe, traíbel el primero. Porque permite apreciar a primera vista que el horizonte de ella Poesía no es un libro, sino un texto breve. Así pues, los artículos de revista pertenecen a la misma categoría, como veremos que los capítulos de Libros y las actas de Congresos. Resulta evidente que el segundo ejemplo es una variante del primero, solo el y mi, na la referencia al mes de publicación, mientras que el primer ejemplo también me informa de la fecha del artículo, cosa que no hace el segundo, que por tanto es defectuoso. Mejor hubiera sido poner, al menos, barra diagonal, barra diagonal, ver y 1, 1962. Obsérvese que se ha puesto la indicación en ese, esto es. Nueva serie. Es muy importante pues, barra diagonal, barra diagonal, ver y tuvo una primera serie con otro número 1, que es de 1956. Si tuviera que citar este número, que obviamente no podía llevar la indicación serie antigua, lo haría así. Gourlier, Claudio, Lapicalist D. Dillon Thomas, forward slash forward slash ver y 1, Antonio 1956, pages 39 to 46. Donde se apreciará que se especifica, además del número, el año. O sea que la otra cita también podría reformularse así. Ancestia y Luciano, horizonte de ella poesía, barra diagonal, barra diagonal, ver y 7, 1, 1962, pp 6 a 21. Si no fuese porque la nueva serie no lleva el año. Nótese además que algunas revistas se numeran progresivamente, que a lo largo del año, o se numeran por volúmenes, y en un año también pueden publicarse varios volúmenes. Así que si se quiere, no es preciso poner el número de la revista y basta con registrar el año y la página. Ejemplo. Gugliel, mi guido, técnica y literatura, lingua estail, 1966, pp 323 a 340. Si busco la revista en una biblioteca veré que la página, na 323 se encuentra en el tercer número del primer año. Pero no veo por qué había de someter a mi lector a esta gimnasia, aunque ciertos autores lo hagan, pues hubiera sido más cómodo escribir. Gugliel, mi guido, técnica y literatura, lingua estail, y 1, 1966. Y de este modo, aunque no de la página, el artículo es mucho más localizable. Piénsese además que si quisiera pedir al editor la revista como número atrasado, no me interesaría conocer la página, sino el número en que se encuentra. La página primera y la última, de todos mod 2, me sirven para saber si se trata de un artículo largo o de una nota breve, y en consecuencia son indicaciones recomendables en cualquier caso. Autores varios y edición al cuidado de pasemos a continuación a los capítulos de obras más amplias, trate, se de colecciones de ensayos de un mismo autor o de volu, menes misceláneos. Veamos un ejemplo sencillo. Morpurgo Tagliabue Guido Aristotelismo Everocou en AW, reto. Rica Everocou. Actas del III Congreso Internacional de Estudios Humanísticos, Venecia, 15 a 18 junio de 1954, al cuidado de Enrico Castelli, Roma, Bocea, PP 119-196. ¿De qué me informa este modo de citar? De todo lo que necesito, esto es. Se trata de un texto incluido en una selección de varios textos y por tanto este de Morpurgo Tagliabue no es un libro, aunque por el número de páginas 77 deduzco que se trata de un estudio de cierta consistencia. La selección consiste en un volumen titulado Reto, Rica Everocou que reúne textos de autores varios, A.W.A.A., VV. Esta selección constituye la documentación de las actas de un convenio. Es importante saberlo pues en SAIE, estas bibliografías resultará que el volumen está catalogado entre las actas de convenios y congresos. Que está al cuidado de Enrico Castelli. Es un dato muy importante no sólo porque en ciertas bibliotecas se hallará la selección a nombre de Castelli, Enrico, sino también porque según costumbre anglosajona, los nombres de los varios autores no están inscritos en la quinta, auto, res varios, sino a nombre del que ha preparado la edición. Por tanto, en una bibliografía nuestra aparecería como. A.W.Retórica Everocou, Roma, Bocea, 1955, PP 256, 20 cuadros. Mientras que en una bibliografía norteamericana apare, sería como. Castelli, Enrico, Edificio, Retórica Everocou, etc. Donde Ed significa editor, es decir, el que está al cuidado de la edición cuando pone I10, hay más de un recopilador. Imitando la costumbre americana hay quien tiende a citar este libro como. Castelli, Enrico, al cuidado de, Retórica Everocou, etc. Son cosas que se han de saber para poder localizar el libro en el catálogo de una biblioteca o en otra bibliografía. Como veremos en el parágrafo 3.2.4. Al referirnos a un experimento concreto de investigación bibliográfica, la primera cita encontrada de este artículo en la Stourie. De ella, literatura italiana de Garzanti se referirá al ensayo de Morpurgo Tagliahue en estos términos. Se ha de tener presente el volumen misceláneo-retórica Everocou, actas del III Congreso Internacional de Estudios Humanísticos, Milán 1955, y especialmente el importante ensayo de G. Morpurgo Tagliahue-Aristotelismo Everocou. Esta referencia bibliográfica es pésima, pues, a, no da el nombre propio del autor, b, hace creer que el Congreso tuvo lugar en Milán o que Milán es el editor, y ambas alternativas son erróneas, c, no dice quién es el editor. d, no indica la longitud del ensayo en cuestión, e, no dice al cuidado de quién está el volumen misceláneo, aun, que la anticuada expresión misceláneo, hace pensar que reúne textos de diversos autores. Malo sería que apuntáramos así la referencia en Newest, la ficha bibliográfica. Hemos de escribir la ficha de Mo, do que haya espacio suficiente para los datos que nos faltan. Por tanto, anotaremos el libro como sigue. Morpurgo Tagliahue-G. Aristotelismo Everocou, en A.V. Retórica Everocou, actas del Tercer Congreso Internacional de Estudios Humanísticos, al cuidado de Milán. 1955 pp. A fin de poder apuntar en los espacios en blanco los datos que faltan cuando los encontremos en otra bibliografía, en el catálogo de una biblioteca o directamente en la CU, vierta del libro mismo. Muchos autores y ninguno al cuidado de la edición. Supongamos ahora que queremos citar un ensayo a pare, sido o en un libro de cuatro autores diferentes ninguno de los cuales aparece al cuidado de la edición. Por ejemplo, tengo ante mí un libro alemán con cuatro ensayos de T, Avant-Hick, Jensue, Janus S. Petofi y Hans Rieser, respectivamente. En un caso como este, por comodidad se señala solamente el primer autor, seguido de y et al, que significa et al y i. Jek, T. A. Van et al, Zurba-Stimming-Narrativer, Structurant, etc. Pasemos ahora a un caso más complejo. Se trata de un largo artículo aparecido en el tercer tomo del doceavo volumen de una obra colectiva. Cada volumen tiene un título diferente del de la obra completa. Himes, Del, Anthropology and Sociology, N. C. Biok, Thomas A., Edition, Current Trends in Linguistics, Vol. 12, Linguistics and Adjacent Arts and Sciences, T. 3, La Haya, Mouton, 1974, pages 1445-1475. Esto para citar el artículo de Del Himes. Ahora bien, si tengo que citar la obra entera, la noticia que espera el lector ya no es en qué volumen está del Himes, sino de cuántos volúmenes consta la obra. C. Biok, Thomas A., Edition, Current Trends in Linguistics, La Haya, Mouton. 1967-1976, 12 volumen. Cuando tengo que citar un ensayo contenido en un volumen de ensayos de un mismo autor, el procedimiento no difiere del caso de autores varios, salvo que omito el nombre del autor delante del libro. Rossi Landi Ferruccio, Ideología come Projectaciones Sociali, en barra diagonal barra diagonal. Linguaggio come Laboure come Mecato, Milan, Bampiani, 1968, PP 193-224. Se observará por lo general que del título del capítulo se dice que está en un libro dado, mientras que del artículo, lo de revista no se dice que está en la revista, sino que el nombre de la revista sigue directamente al título del artículo. La serie para un sistema de referencias más perfecto es aconsejable poner también la colección en que A.P.A. recibe el libro. A mi modo de ver se trata de una información no indispensable, pues conociendo autor, título, editor y año de publicación la obra ya está suficientemente diferenciada. Pero en ciertas disciplinas la colección P.U., de suponer una garantía o indicio de cierta tendencia. Científica. La colección se apunta entre comillas después del título señalando el número de orden del volumen. Rossi Landi Ferruccio, Barra diagonal, Barra diagonal, Linguaggio come Laboure come Mercalo, Nuo. Visaghi, Italiani 2, Milan, Bampiani, 1968, PP 242. Anónimos, seudónimos, etc., suelen darse casos de autores anónimos, de empleos de seudónimos y de Articu, los de enciclopedia firmados con iniciales. En el primer caso es suficiente poner en vez del nom, Brie del autor la palabra anónimo. En el segundo basta con poner tras el seudónimo, entre paréntesis, el nombre verdadero, si se conoce, seguido de un interrogante si se trata de una hipótesis bastante digna de crédito. Si se trata de un autor reconocido como tal por la tradición pero cuya figura histórica ha sido puesta en tela de juicio por la crítica reciente, ha de registrarse como seudo. Ejemplo. Langino, seudo, de lo sublime. En el tercer caso, puesto que el artículo secentismo de la enciclopedia Treccani está firmado tu MPR, habrá que buscar al principio del volumen la lista de iniciales, de lo que se deducirá que se trata de Mario Praz, por lo que se escribirá. M. Ario. PR. A. Secentismo. Enciclopedia Italiana XXXY. Ahora en, hay obras que son ahora accesibles en un volumen de ensayos del mismo autor o en una antología común, aunque aparecieron primero en revistas. Si se trata de una referencia marginal respecto de la tesis, bien puede citarse la fuente más accesible, pero si se trata de obras en que la teo y se entretiene específicamente, los datos de su primera publicación son esenciales por Mouti, voz de exactitud histórica. Nada impide que empleéis la edición más accesible, pero si la antología o el volumen de ensayos están bien hechos, se encontrará en ellos refe, rencia a la primera edición del escrito en cuestión. En ton. Y es, deduciéndola de estas indicaciones, podréis organizar referencias bibliográficas de este tipo. Cuando uséis la bibliografía especializada de tipo autor fecha, de la cual se hablará en versión 4.3, pondréis este, priormente como fecha la de la primera publicación. Citas de periódicos, las citas de diarios y semanarios funcionan como las citas de revistas, salvo que es más oportuno, ojo motivos de localización, poner la fecha en vez del número. Si se tiene que citar de pasada un artículo, lo no es estrictamente necesario señalar también la pagí, nada aunque siempre sea útil, y no es necesario, en modo alguno, indicar la columna de los periódicos. Pero si se trata de un estudio específico sobre la prensa, entonces estas indicaciones serán casi indispensables. En cuanto a los diarios de difusión no nacional o internazionales, estos últimos serían The Times, Le Monde, Ceo, Riere Della Serra, desbueno especificar la ciudad, CFR barra diagonal barra diagonal Gazzettino, Venecia. 7 de julio de 1975. Citas de documentos oficiales o de obras monumenta, les para los documentos oficiales existen abreviaturas y siglas que varían según las materias, del mismo modo que existen abreviaturas características para trabajos re. Ferentes a manuscritos antiguos. Nos limitamos a remitir al lector a la bibliografía específica sobre el tema, en la cual podrá documentarse. Recordemos solamente que en el ámbito de una disciplina dada ciertas abreviaturas son de uso habitual, y no es obligatorio dar más aclaraciones. Un manual estadounidense aconseja referencias como la siguiente para un estudio sobre las actas parlamentarias norteamericanas. Que los especialistas están capacitados para leer como Del mismo modo en un estudio sobre filosofía medieval, cuando se señala que un texto puede consultarse en P. L. 175-948-OPL-CLXXV-COL-948 Ya se sabe que os estáis refiriendo a la columna 948 del volumen centésimo septuagésimo quinto de la patrología latina de Migne, Ceo, lección clásica de textos latinos del medievo cristiano. Pero si estáis formando una bibliografía a base de fichas ex novo, no estará mal que la primera vez deís la referen, cía completa de la obra, y también en la bibliografía general será oportuno citarla entera. Patrologia e cursus completas, series latina, al cuidado de J. P. Migne, París, Garny, 1844-1866, 222 Jol. Y supplementum, Turnhaut, Repols, 1972. Citas de clásicos Para las citas de obras clásicas hay convenciones bastante universales del tipo título-libro, capítulo, parte-párrafo o canto-verso. Ciertas obras han sido divididas hoy día según criterios que difieren de los antiguos, cuando los editores modernos elaboran otra división, por lo general conservan también la asignatura tra-dicional. Así pues, si se quiere citar la definición del print, cipio de no contradicción de la metafísica de Aristóteles, la cita será, met. 4,3,1005b, 18. Un fragmento de los quelected papers de Charles S. Peer suele citarse, C. P. 2127. Un versículo de la Biblia se citará a un Sam, 14, 6-9. Las comedias y tragedias clásicas, pero también las modernas, se citan poniendo el acto con números Roma, Nos, la escena con números arábigos y eventualmente el verso o los versos, Fierecilla, 4-2, 50-51. Los anglosajones suelen preferir, Struck 4-2, 50-51. Naturalmente el lector de la tesis ha de saber que Fierecilla quiere decir la Fierecilla domada de Saquespea, re. Si vuestra tesis versa sobre el teatro isabelino, no hay problema. Ahora bien, si la cita aparece en una tesis de psicología como divagación docta y elegante, será mejor hacer una cita más amplia. Un primer criterio ha de atender a lo práctico y lo comprensible. Si me refiero a un verso de Dante como 2.27.40, razonablemente cabe suponer que hablo del cua, dragésimo verso del canto vigésimo séptimo del segundo libro. Pero un especialista en Dante preferiría pur 27-40. Y está bien atenerse a los usos de las diversas disciplinas, que constituyen un segundo pero no menos importante criterio. Naturalmente hay que andar con cuidado en los casos ambiguos. Por ejemplo los pensamientos de Pascal van seguidos de un número que difiere según nos refiramos a la edición de Brunswick o a otra, pues reciben ordena, sí o uns diferentes. Y estas cosas se aprenden leyendo la literatura crítica sobre el tema. Citas de obras inéditas y documentos particulares, se especifican como tales las tesis doctorales, manuscritos y similares. He aquí dos ejemplos. La porta a Andrea. Aspetit y una teoría de la ejecución en el lenguaje natural, tesis present, tada en la Facultad de Filosofía y Letras, Bolonia, A.1975-76. Valesio Paolo Novantiqua, Reterixasacentemperi-linguistic theory, mecanografiado, en prensa, por atención del autor. Igualmente pueden citarse cartas particulares y co. comunicaciones personales. Si son de importancia Margie, nal bastará mencionarlas en nota, pero si su importancia es decisiva para nuestra tesis figurarán también en la bibliografía. Smith-John, carta personal al autor, 5 de enero de 1976. Como se dirá también en V3, para este tipo de citas es de buena educación pedir permiso al autor de la comu, indicación personal, y si ésta ha sido oral someter nuestra transcripción a su aprobación. Originales y traducciones. En rigor un libro debería ser citado y consultado siempre en su lengua original. Pero la realidad es muy distinta. Sobre todo porque existen lenguas que por común consenso no es indispensable conocer como el búlgaro y otras que se está obligado a conocer, se supone que los italianos sabemos algo de francés y de inglés y un poco menos de alemán, que compren. Demos el castellano y el portugués incluso sin conocerlos. Aunque esto sea una ilusión, así como que no se comp, prende por lo general el ruso o el sueco. En segundo lugar porque ciertos libros pueden ser leídos perfectamente en una traducción. Si habéis hecho una tesis sobre Moliere, sería muy grave haber leído a este autor en una traducción, pero si se trata de una tesis de historia del risorgimiento, no será grave haber leído la historia de Italia de Dennis Mac Smith en la traducción italiana publicada por Leterse. Y puede ser correcto citar el libro en italiano. Pero vuestras precisiones bibliográficas también piú, deben servir a otras personas que quieran acudir a la edición original, y por ello sería bueno dar una doble referencia. Lo mismo sucede si habéis leído el libro en inglés. Está bien citarlo en inglés, pero ¿por qué no ayudar a lectores a quienes interesaría saber si hay traducción ita, liana y quien la ha publicado? Así pues, en cualquier caso, la mejor forma es como sigue. ¿Hay excepciones? Algunas. Por ejemplo, si vuestra tesis no está en griego y citáis, digamos en un trabajo de tema jurídico La República de Platón, basta con citarla en el propio idioma siempre que se especifique en la traducción y la edición de que os habéis servido. Del mismo modo, si hacéis una tesis de antropología cultural y tenéis que citar este libro. Lotman, Hueme, Yuspenskij, Bea, Tipología de ella, Cultura, Milan, Bam. Piani, 1975. Podéis consideraros autorizados a citar solamente la traducción italiana por dos buenos motivos. Es improbable que vuestros lectores ardan en deseos de acudir a confrontar el texto en el original ruso y además no existe un libro original. Pues se trata de una colección de ensayos a pare, sido us en diversas revistas y reunidos por el editor Italia, no. Como máximo podéis decir tras el título, al cuidado de Remo Farkoani y Marcio Marzaduri. Pero si vuestra tesis versara sobre la actual situación de los estudios semióticos tendríais que proceder con más exactitud. Ad emitido que no estéis en condiciones de leer el ruso y siempre que vuestra tesis no estudie la semiótica sovietica, cabe pensar con todo que no os referís a esta colección en general, sino que estáis discutiendo por ejemplo el séptimo ensayo de la colección. Y entonces será interesante saber cuándo fue publicado por vez primera y dónde, informaciones todas que el editor se ha cuidado de proporcionar en nota al título. Por tanto el ensayo será cita, do como sigue. Lotman, Yuri Meter, O poniatí geográficzcógo prostranstva v ruských srednerekových textách, Trudy poznakovín systé, Man 2, 1965, p.p. 210-216, T. Ritaliana de Remo Faca, N.I. Dva concepto dispazio geográfico, niej testí medieva, L.I. Rusi, E.N. Lotman, Ju. De este modo no fingís haber leído el texto original, ya que señaláis vuestra fuente italiana, sino que proporcionáis al lector toda la información que pueda eventualmente servirle. En cuanto a las obras en lenguas poco conocidas, cuando no existe traducción, a pesar de lo cual se quiere señalar su existencia, suele ponerse tras el título y entre paréntesis una traducción del mismo. Finalmente veamos un caso que a primera vista parece muy complicado y cuya solución perfecta parece excesivamente minuciosa. Veremos como también la solu, si o uns pueden dosificarse. David Efron es un judío argentino que publicó en 1941, en inglés en los Estados Unidos, un estudio sobre la gestualidad de los judíos e italianos de Nueva York, Titu, Lado Gestare and Environment. En 1970 apareció en ART, Gentina una traducción al castellano con título diferente, Gesto, Raza y Cultura. En 1972 apareció en Holanda una reedición en inglés, cuyo título, afín al castellano, era Gesture, Reis and Cultura. De esta edición procede la traducción italiana, Gesto, Raza y Cultura, de 1974. ¿Cómo se cita este libro? Veamos para empezar dos casos extremos. El primero es una tesis sobre David Efron, en tal caso, en la bibliografía final habrá un apartado dedicado a las obras del autor y todas estas ediciones estarán ahí citadas por Orden Cronológico como otros tantos libros y con la especificación en cada referencia de que se trata de una reedición del precedente. Se supone que el doctorando habrá revisado todas las ediciones, pues ha de verificar si ha habido modificaciones o cortes. El segundo caso es una tesis de Economía, Ciencias Políticas o Sociología, que trate problemas de la emigración y en la cual el libro de Efron se ha citado solamente por contener ciertas informa, si aún sutiles sobre aspectos de interés secundario. En tal caso es admisible que se cite solamente la edición italiana. Pero veamos un caso intermedio, la referencia es de segundo orden pero es importante saber que el estudio es de 1941 y no de hace pocos años. La mejor solución sería entonces Efron David, Jescher and Environment, Nueva York, King's Crown Press, 1941, The Art. Italiana de Michel Angelos Pade, Gesto, Raza e Culture, Milan, Vampiani, 1974. Puede darse además el caso de que la edición italiana se haya cuidado de citar en el copyright que la primera edición es de 1941 y de King's Crown, pero que no cite el título original, refiriéndose por el contrario ampliamente a la edición holandesa de 1972. Es una negligencia grave, y puedo decirlo porque soy yo quien está al cargo de la colección en que se ha publicado el libro de Efron, pues un estudiante podría citar la edición de 1941 como gesto, re, race and culture. Por eso hay que verificar siempre las referencias bibliográficas en más de una fuente. Un docto, rando más diestro y que desee proporcionar también in, formación suficiente sobre la suerte de Efron y los pasos de su redescubrimiento por parte de los estudiosos, podría disponer de información suficiente para ofrecer una ficha concebida como sigue. Efron David, Jescher and Environment, Nueva York, King's Crown Press, 1941, Segunda Ed, Jescher, Race and Culture, La Haya, Mutant, 1972, The Art. Italiana de Michel Angelos Pade, Gesto, Raza e Culture, Milan, Vampiani, 1974. La información a proporcionar depende del tipo de tesis y del papel que tiene un libro dado en el discurso general, si constituye una fuente primaria, una fuente secundaria, una fuente marginal y accesoria, etc. Basándoos en estas observaciones estaréis capacitados para elaborar la bibliografía final de vuestra tesis. Pero ya volveremos sobre ella en el capítulo sexto. Además en los parágrafos versión 4.2 y versión 4.3, a propósito de dos sistemas diferentes de referencias bibliográficas y de relaciones entre notas y bibliografía, encontraréis dos páginas enteras de bibliografía a modo de ejemplo, cuadros 16 y 17. Véanse pues estas páginas como resumen definitivo de. Cuadro 1. Resumen de las reglas de la cita bibliográfica. Terminada esta larga reseña sobre los usos bibliográficos, intentemos recapitular poniendo en una lista todas las indicaciones de que debe constar una buena cita bibliográfica. Hemos subrayado para la impresión se emplea cursiva, lo que haya de ir subrayado y puesto entre comí, ya es lo que haya de ir entrecomillado. Hay comas donde se requieren comas y paréntesis donde estos son precisos. Los asteriscos señalan indicaciones esenciales que nunca han de omitirse. Las demás indicaciones son facultativas y dependen del tipo de tesis. Libros 1. Apellido y nombre del autor, o autores, o del que está al cuidado de la edición con eventuales indica, si aún sobre seudónimos o falsas atribuciones. 2. Título y subtítulo de la obra. Colección Número que hace la edición, si no hay muchas. 5. Lugar de edición, si en el libro no figura, se escribe. S1 Sin lugar 6. Editor, si en el libro no figura, se omite. 7. Fecha de edición, si en el libro no figura, se pone SF, sin fecha, o SD sin data. Datos eventuales sobre la edición más reciente a que nos referimos. Número de página y si es el caso, número de tomos de que se compone la obra. 7. Traducción Si el título estaba en una lengua extranjera y existe traducción al español, se especifica el nombre del traductor, el título en castellano, el lugar de edición, el editor, la fecha de edición y eventualmente el número de páginas. Artículos de revista 1. Apellido y nombre del autor 2. Título del artículo o capítulo 3. Nombre de la revista 4. Volumen y número del fascículo, e indicaciones eventuales de nueva serie Mes y año Páginas en que aparece el artículo Capítulos de libros, actas de congresos, ensayos en obras colectivas Apellido y nombre del autor Título del capítulo o del ensayo En Eventualmente nombre del que está al cuidado de la obra colectiva o a AVV Título de la obra colectiva Si al principio se ha puesto a AVV, eventual nombre del que está al cuidado de la edición Eventual número del tomo de la obra en que se haya el ensayo citado Lugar, editor, fecha, número de páginas, todo como en los libros de un solo autor Cuadro 2